11.47 de la mañana, vamos rumbo al mediodía, en este 24 de marzo, vamos rumbo al mediodía en Cítrica Radio, en ya fue este maravilloso programa que se acaba de clavar un temardo de Pink Floyd. Qué gusto que nos damos, qué gusto que nos damos. No, no pasamos mucho Pink Floyd, pasamos muy poco Pink Floyd. Me parece que no pasamos nunca Pink Floyd, o si alguna vez... Yo creo que alguna vez hemos pasado. Pero el año pasado... Para mí mani hemos pasado. Sí, mani puede ser que hayamos pasado. Mani con chocolate. Mani con chocolate. Chiquis, sí, 11.48, déjenme repetirles las vías de contacto, 155-665-5627, 155-665-5627. Les agradecemos a todos los que nos están mandando mensajitos allí al WhatsApp, les queremos mucho, se emocionan con nosotros, nosotros nos emocionamos con ustedes. También la gente que se comunica en las redes, en arroba Cítrica Radio en Instagram, en Twitter y en Facebook, y también a la gente que nos escribe en Twitch, twitch.tv barra Cítrica Radio, desde donde se puede ver este programa. Se ve, loco, es increíble. Si no andas, 7carraga.com. Es una cosa de locos, hay mil maneras para escucharnos, incluso vernos. Y ahora sí, chiquis, lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquitito de la dictadura cívico-militar y el empresariado nacional, chiquis. Vamos a hablar un poquitito de eso. Prometo no hacer un informe detallado, no voy a poner tantos números como ustedes saben que a mí me gustaría poner. ¿Cómo te gusta? Vamos a mencionar así por encima un poquitito, no te lo juro. No te creo en nada. No te creo en nada. Juro por Dios, vos sabés lo que yo juro, vos sabés lo que es Dios para mí. Sí, ya si jurás por Dios, te creo menos que antes. No, quizás algún numerito. Jurame por Laurita. Sí, por Laurita. Y ahí te creo. No te atrevas a jurar por Laurita, que no vas a hablar de números, porque después vas a hablar de números. Sí, sí, sí. No, jamás le haría eso a Laurita. Jamás. Jamás juraría. Mi señora futura esposa. Muy bien. Bueno, 24 de marzo. Estoy esperando ese casamiento hace un montón, igual quieres decir. Bueno, ahora sí, el 24 de marzo del año 1976 no llega de casualidad a la Argentina, chiquis. No es casualidad, no es parte de una crisis de representatividad política, para nada. Lo que hace es llegar para imponer un proyecto de transformaciones profundas en la economía de nuestro país, que no se hubieran podido llevar adelante, la verdad, con la elección, nueve meses más tarde, de un gobierno democrático. No podría haberse logrado esa tremenda transformación económica que generó la dictadura cívico-militar. No se hubiera podido hacer. Mientras vemos a Martínez de Oz, por ejemplo, y gente en pantalla, vemos a ese tipo de figuretis que son muy responsables de esto. De unos años a esta parte, a la etapa más negra de nuestra historia, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y consecuencias sociales que hoy todavía estamos sufriendo, se le dio el nombre de manera muy acertada de dictadura cívico-militar. Esa es la definición correcta, porque los militares fueron el brazo ejecutor de un plan que no habían pergeniado ellos. Este es un plan económico que fue diseñado por los grandes grupos empresarios de nuestro país, que habían visto en los años previos al golpe de Estado la consolidación del empresariado nacional, de una burguesía nacional que intervenía de manera muy contundente en las decisiones políticas de la nación. Habían miles de empresarios pymes que crecían en el marco de un proyecto de crecimiento colectivo, sí, del peronismo, me escuchan a mí decirlo, pero eso es cierto, chiquis, eso es una verdad. Entre tantas otras verdades. Entre tantas otras verdades. De repente se discutía la redistribución del ingreso, algo insólito. Se empezaba a haber coronado, como te decía, este proyecto de empresariado nacional, de burguesía nacional que es tan importante para el crecimiento económico. De repente se empezaban a nombrar a gente como Gelbard en 1973 como ministro de Economía, primero por Cámpora, después por Perón, era un empresario que representaba a la burguesía nacional, al sector pyme, y en mayo del 73 Gelbard presenta el Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, que básicamente lo que planteaba era el crecimiento de la economía apoyándose en el mercado interno. Que es eso que nosotros pensamos tanto, en expandir el mercado interno y que a partir de ahí crezca la economía del país, el crecimiento de las exportaciones. Contenía un paquete de 20 leyes que lo que proyectaban era el manejo por parte del Estado de el comercio exterior, algo que pide mucha gente hoy en día. Es el control del comercio exterior para que no nos pase lo que nos pasa hoy con los agroexportadores. Vieron que está privatizado nuestro comercio exterior, entonces no lo controla el Estado. Entonces de repente te cagan millones de dólares, miles de millones de dólares los grandes empresarios. La nacionalización de los depósitos bancarios, algo espectacular, insólito. Leyes de inversiones extranjeras, de fomento agrario, de defensa de la producción, del trabajo, entre otras medidas que cambiaban la matriz económica de nuestra nación. Un proyecto que nada tenía que ver con el modelo agroexportador de nuestra economía como motor de crecimiento y desarrollo. Lo agroexportador, un país hecho por y para los grandes agroexportadores de nuestra patria. Ese modelo empezaba a cambiarse, el peronismo había empezado a fomentar la creación de industrias, era un país que empezaba a industrializarse. Y cabe decir que ahí voy a meter un par de numeritos que me prepare. El crecimiento del PBI en el 73... Y que Dios se vaya a miércoles. Sí, les juré por Dios porque no creo en Dios, me engancharon. Bueno, en el 73 el crecimiento del PBI fue del 6.1%, en el 74 fue del 6.4%. Son tasas, como se dice hoy, tasas chinas de crecimiento. Nunca más, nunca más pasaron ese tipo de dos años consecutivos creciendo por encima del 6%. Jamás pasó. El desempleo para 1974 había llegado, amiga, al 2.5%. 2.5% y la participación del salario en el ingreso nacional para ese mismo año llegó al 42%. Es una locura, es una locura. Un proyecto de esa naturaleza claramente afectaba a las grandes corporaciones de nuestro país, a las grandes corporaciones empresarias que históricamente habían manejado la economía de nuestra patria. Por eso no dudaron en declarar el hasta ahora único paro empresarial de la Argentina. Fue en ese entonces cuando hubo un paro empresarial. Sí, así como lo escuchás, así de insólito, hubo un paro empresarial. Te enloquece este dato. Me pongo loco con eso, me pongo loco, ¿me entendés? Me pongo loco. Mirá, no quiero seguir hablando de eso porque voy a hablar seis horas del paro empresarial. Bueno, ¿quién convocó ese paro empresarial? La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales, APG, que nucleaba grandes empresarios, representantes de la sociedad rural argentina, de las confederaciones rurales, por supuesto, de la Unión Comercial Argentina y de la Cámara de Comercio. Personajes, personalidades, instituciones que hoy siguen trabajando de la misma manera, chiquis. Es la sociedad rural. Bueno, el 18 de marzo, que son días previos al golpe de Estado, el objetivo estaba muy claro. Era desmantelar este entramado industrial que se había desarrollado en la Argentina, abrir las importaciones, bajar los salarios para ganar competitividad y pasar de un modelo productivo a otro de acumulación financiera. ¿Les suena macrismo? ¿Les suena noventas? ¿Les suena neoliberalismo? Bueno, les suena porque es eso. Les suena porque es eso. Bajar salarios para ganar competitividad, algo que intentó hacer Mauricio Macri, pero es una gran mentira neoliberal. Cuando vos bajás los salarios no generás competitividad, Pipi. No generás competitividad. No generás pobreza. No generás beneficios para los grandes empresarios. El 24 de marzo, para mí, debe ser considerado también como la fecha del comienzo del industricidio en la Argentina. Un industricidio que hoy estamos pagando y que terminó estallando en el 2001. Ese industricidio tan grave que hoy todavía estamos pagando. A partir del 2003, esto es cierto, se inicia un ciclo que ubica un poquitito la producción nacional como motor del desarrollo de crecimiento. El hecho de la Argentina, ese tipo de cosas que son tan importantes para nuestra economía. Pero como empresarios nacionales, se tiene una deuda en nuestro país. Se tiene una deuda, una deuda pendiente con la sociedad. El empresariado tiene una deuda pendiente con la sociedad, que es la creación de un verdadero empresariado argentino que está involucrado con la patria, con la Argentina, y no en enriquecerse, llevarse la guita afuera, o beneficiar un plan económico que nada tiene que ver con nuestra idea y nuestro desarrollo, sino con el desarrollo de las grandes potencias y el beneficio de los grandes capitales. Para que nunca más un empresario pyme vuelva a elegir un proyecto político y económico que va en contra de sus propios intereses y los del pueblo en su conjunto, me parece que es importante destacar esto. Una dictadura cívico-militar con una gran responsabilidad empresarial. En fin, eso es lo que quería decir, amiga. Me doy por hecho. Me doy por hecho. Me doy por hecho. Espectacular. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Bien. Bueno, como si no queda claro quiénes fueron cómplices también, ¿no? Era la idea, ¿no? Quiénes fueron cómplices y quiénes se beneficiaron, ¿verdad? Tal cual, amiga. Es un poquitito lo que quería contar. Si no parece como... Sí, sí. Todo abstracto, la abstractitud. Sí. Y no es así. No fueron solo los milicos, chiquis. Sí. Y eso. Recordemos que por eso, como bien mencionabas vos antes, se llama golpe cívico-militar. Y que también no me parece un dato menor recordar que públicamente, digo, se hizo alusión a este momento solamente que lo llamaron, nadie lo llamó dictadura militar y desaparición forzada de personas, sino que lo llamaron proceso de reorganización nacional. Tremendo. O sea, hubo una cadena nacional donde Videla dijo que estaban en un momento de proceso de reorganización nacional. O sea, lo nombraron a esto de esa manera. Lo titularon. Tal cual. No sé. Tal cual. Como... Y los medios, ¿cómo les decían? El proceso. Exactamente. El proceso y total normalidad también. Total normalidad. Clarín, cuando esto sucedió, que todo el mundo estaba como, che, qué carajo, sacó en primera plana, total normalidad. Total normalidad, chicos. Los milicos vienen a hacer un proceso de reorganización nacional. Bienvenido sea, ¿no? ¿Qué carajo significará? Sí, ¿no? ¿No? Bueno, esto. Hoy, con el diario del lunes, ya sabemos todo lo que significó. Exactamente. La próxima vez que escuchen eso, salgan de ahí. Tal cual. Salgan de ahí. Topo dice, che, no es mi estilo. Esto ya lo hablamos, pero como Topo llegó tarde y es Topo, vamos a retomarlo. Topo dice, che, no es mi estilo, pero ¿vieron las caras de los que se sacaron una foto con Gómez en Twitter? Sí, lo dijimos en la apertura, amigo. Qué asco, dice. Sí, vimos, vimos, nos reímos, nos sentimos mal por reírnos de eso. También dijimos que no es nuestro estilo, pero qué difícil. Sí, sí, qué difícil. Sí, justo lo mencionábamos, amigo, en la apertura. ¿Ven cómo la audiencia está hecha para este programa, la audiencia de este programa? Sin duda. Nada, un último ejemplo de empresariado, que no quiero dejar de hacerlo porque yo participé de la investigación del libro Memorias del Apagón, que son los apagones de Ledesma. Ledesma es la empresa, Ledesma Azucarera, que hace jugo, que hace papel, a la cual yo les recomiendo no comprarles absolutamente nada. Cítrica Radio y los enterantes de Cítrica Radio no consumen absolutamente nada. que venga de Ledesma es una empresa cuya propiedad es de la familia Blackier, grandes aristócratas y burgueses de la Argentina, que allí en Jujuy, donde estaba, secuestraban a adolescentes y jóvenes y gente que quería un mundo mejor y que militaba. Las secuestraban en los mismos camiones de la empresa Ledesma en connivencia con la policía. Y se los llevaban a las instalaciones de la empresa a torturarlos y desaparecerlos. Y eso no se tiene que olvidar. Esa empresa hoy sigue teniendo beneficios impositivos. Nunca nadie pagó de los Blackier ni de esta empresa por lo que hicieron, por el asesinato y la desaparición de muchísimos, muchísimos jóvenes en las camionetas de la misma empresa. Ahí está, ahí tienen un ejemplito. Precioso. Hermoso, divino. Precioso. Chiche bombón. 11 y 59 de la mañana, chiquis. Precioso.